Y como suspiran las chicas Ya no suspires Y saca tu parejita Vamos a la pista de baile Para los amigos de Otuzo La gente de Cacabaza ¡Eso! ¡Vámonos Policampio Vázquez! ¡María Ores! ¡Máoro Quispe! ¡Yolanda Ochoa! ¡Y Vilna Arbazón! Juventud divino tesoro Ya te vas para más no volver Juventud divino tesoro Ya te vas para más no volver Horas que pasan, días que pasan Jamás ya volverán Solo nos queda seguir pregando Es la ley de la vida Solo nos queda resignación Es la ley de la vida Solo nos queda resignación Las horas pasan y no vuelven con ello Se acaba mi juventud Las horas pasan y no vuelven con ello Se acaba mi juventud Cabello blanco, muchas arrugas Se acaba mi juventud Las ilusiones y las traiciones Envidias, odios, engaños Con ellos se acaba mi juventud Envidias, odios, engaños Con ellos se acaba mi juventud Ay, la juventud Como quisiéramos que nunca pase Pero así es Pero así es la ley de la vida Por eso hay que gozar Por eso hay que gozar Envidias, odios, engaños Con ellos se acaba mi juventud Envidias, odios, engaños Con ellos se acaba mi juventud Detener el tiempo Quisiera controlar las horas Quisiera conservar Esta mi juventud Juventud que ya se me acaba Detener el tiempo Quisiera controlar las horas Quisiera conservar Esta mi juventud Juventud que ya se me acaba Y para todos los jóvenes Así como yo Y para todos los cusquillos Vamos, Laureano, Orico, Guaranda Paulino, Yalos Jessica, Yalos Los jóvenes de siempre ¡Ajá! ¡Esto! ¡Vamos, abrositos! ¡Y ahora vamos! ¡Vamos! ¡Ernesto, Jena, Guamá! ¡Guamá! ¡Siempre por la pampa de anda! ¡Santiago Chauca! ¡Y Miguelito! ¡Esto! ¡Por Guarocondo de mis amores! ¿De qué me sirven tus besos? ¿De qué? ¿De qué me sirven tus promesas? ¿De qué me sirven tus besos? ¿De qué me sirven tus sonrisas? Si tu cariño no es para mí y tu corazón ajeno Si tu cariño no es para mí y tu corazón ajeno Será mejor que me vayas No te vayas Será mejor que me retire No lo hagas Será mejor que me vayas Y será mejor que me retire ¿Para qué seguir sufriendo por un cariño ajeno? ¿Para qué seguir llorando si no eres y serás conmigo? Y esta canción ¿Para qué seguir llorando por un cariño ajeno? ¿Para qué seguir sufriendo si no eres y serás conmigo? Si tu eres amor ajeno, eres cariño de segunda Maya, no quiero tus promesas ¿Para qué seguir sufriendo? Tú eres amor ajeno, eres cariño de segunda Maya, no quiero tus promesas Y para no seguir sufriendo Dina, flores Y a dos sufras Cosa te bonita Y la familia Ramírez Todos a Cacabamba ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Porfirio justo! ¡Vámonos! Enrique, Ocas ¡Y que viva la tierra de los carnavales! ¡Sí o no! ¡A bailar! ¡Bien! ¡Así! ¡Zapatía, zapatía! ¡Estoy borrachito, de puro sentimiento! La mujer que amaba La mujer que amaba Olvidarla 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 nunca Nunca me he logrado Tal vez con la muerte Podré olvidarla ¡Ay, Raúl! San Martín de Borra Y San Martín de Borra ¡Bien! Y San Martín de Borra Lo pido, haz que en esa chica vuelvan a mi lado, haz que en esa chica se casen con mi niño Borrachito voy a acabar, en que brazo terminaré, por su cariño voy a morir, borrachito terminaré Borrachito voy a acabar, en que brazo acabaré ¡Vámonos Ricardo García! ¿Qué dice Gregoria Quispe? Borrachito voy a acabar, así, 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 así Otrito más Los sabrositos del Perú ¡Cómo son, cara! ¡Osito sordo! ¡Este regindo! Oiga, qué bueno, ¿eh? ¡Rosme el Pacheco en el Ares Pallasá! ¡César Zapana! ¡El solterito en el acordeón! ¡Cómo toca, cómo se luce! ¡Leo López, mi gran amigo en la percusión! ¡Yedlar Calzada! ¡Indiscutiblemente en el bajo electrónico! ¡Ay, ay, 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 profesionales 100%! ¡El grupo, el márico musical más solicitado a nivel de todo el Perú! ¡Y tiene que ser indiscutiblemente para nuestro cantautor! ¡Para nuestro amor-amor! ¡Para nuestro Raúl Alquínigo, nuestro artista! ¡Para nuestro Raúl Alquínigo!